Música Gratero Lacho en sus tiempos finales trabajó para la emisora Kiss FM y era columnista del diario El Nuevo País. Paralelamente estaba muy presente en la red social Twitter. Comenzaba el Twitter y Manuel preocupadísimo por siempre llevar adelante el camaleón. Su última incursión fue en Ciudad Bolívar donde estaba encartado en un conocido periódico de allí. Entonces Manuel que no asistía al Photoshop hacía todo recortado. Él lo hacía manual, todas esas montajes que la gente se reía tanto en el camaleón y su tiraje era de 700 ejemplares. Y yo le decía a Manuel, por un Twitter que tú hagas te van a leer miles y miles de personas. No te rompas tanto el cuerpo que ya va al trecho está de ir hasta Ciudad Bolívar a hacer un tiraje de 700. Pero él tenía su amor periodístico y profundo y un respeto inmenso. Que él iba y hacía todo el sacrificio para que saliera en Ciudad Bolívar. Finalmente lo convenzo a que dé el paso al Twitter y allí el sapo Manuel finalmente brinca a las redes. Mi papá fue entrevistado en muchos programas de radio porque era una de las personas que utilizaba mejor el recurso del Twitter. En 140 caracteres, él podía escribir y comunicar exactamente, muy conciso, muy preciso, en 140 caracteres. Y antes de fallecer fue entrevistado por eso, porque el recurso lo aprovechaba al máximo. Inclusive hasta en verso. De hecho, su último Twitter quedó grabado porque hasta se sentía mal y lo plasmó. Su último comentario, el 7 de junio del 2010. Ahora tengo la garganta comenzándome a doler y me dispongo a comer porque sin papa el sapo no canta. Demostración de que hasta el último momento se mantuvo activo con su torrente creativo. Todo ello enmarcado en su eterna sonrisa de venezolano campechano y tranquilo. Todo el mundo lo quería, con él se pasaban ratos muy sabrosos. Y cuando estaba acompañado de otros humoristas, a los que invitaba frecuentemente a su acogedora casa, la jornada era deliciosa. Manuel era una persona muy, era cariñosa, era buena gente, era buen esposo, buen padre, buen hijo, amigos. Él siempre decía que él quería ser como Roberto Carlos, que él quería tener un millón de amigos. Y la verdad que Manuel conservó en la vida muchísimos amigos. Y él era feliz con sus amigos. Que Manuel fue amplio en ser amigo, en ser ser humano, en ser padre de familia, en ser humorista, en ser publicista, en ser poeta, en ser escritor. Era uno de esos venezolanos íntegros. Y así conocía a Manuel de una sola vez y de un solo golpe. Poeta, publicista, humorista, periodista y por sobre todas las cosas, papá. O sea, fue una enseñanza de vida, una enseñanza de una persona luchadora, trabajadora. Se levantaba temprano todos los días y que cada una de esas facetas las desarrollara siempre impecable. Nos reflejaba y nos decía de forma involuntaria ese aprendizaje de la dedicación al trabajo, de la responsabilidad de que las cosas siempre quedaran bien, o sea, la excelencia, por así llamarle. Siempre estaba en el mismo proceso de sonreír, de bromear, de recordar cosas, de ser amigo, de ser religioso. No había momento por donde él no tuviese una presencia de la Virgen para él persinarse y con todo respeto. Él era una de esas personas que diría García Márquez, gente de antes. De Manuel podemos decir que era un venezolano preocupado, con un sentido de lucha integral, que consagró su vida al país con sinceridad. De modo que Manuel siempre tuvo esa preocupación por esa Venezuela, como diría Sofía. Por esa Venezuela posible. Y luchando y trabajando por ella, con todos sus talentos, al servicio de Venezuela. Graterolachos falleció el 11 de junio del 2011 a causa de una neumonía que le provocó un paro respiratorio. El humor se declaró de luto y la risa le dio un espacio al silencio para despedir a este gran hombre de las letras, quien dejó un sensible vacío en los escenarios, porque era un personaje irreemplazable. Una mente brillante y perspicaz, nada lo detenía, siempre estaba dispuesto a participar en lo que fuera, solo por hacer reír a su público con humor. Fue una persona que a nosotros y a todos los venezolanos nos dejó un gran legado y un gran aprendizaje. Era una persona extremadamente nacionalista. Él quería, amaba y adoraba a Venezuela. Como decía él, llevó entre la espalda y el pecho el arpa del 4 y las maracas. Definiendo a nuestro graterol Santander, el graterol Lacto, fue un gran amigo, un gran hombre y un gran venezolano. Ahora, el deber de quienes nos gusta promover el humorismo, escribió uno de sus colaboradores, es continuar su legado. Que ese museo del humor que lleva su nombre en Acarigua, no caiga en el olvido. Que su legado en verso se recopile, tanto en la web como en prensa. Y que la esperanza y amor por lo que se hace y por el prójimo, no fenezca. Con graterol Lacto, siguen viviendo. Con graterol Lacto Con graterol Lacto, siguen viviendo. Con graterol Lacto, siguen viviendo. Gracias.